Una menor se encontraba en su casa de habitación siendo cuidada por su abuela, cuando fue atacada por su tío de 17 años, que según indicó el Ministerio de Seguridad Pública, posee antecedentes de problemas psiquiátricos. Rápidamente se hizo el llamado a las unidades de emergencia, las cuales atendieron a la paciente y posteriormente iniciaron el traslado al Hospital Nacional de Niños, donde al poco tiempo falleció. Los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia indicaron que lamentan profundamente el suceso y que analizarán la zona para ver si existe algún riesgo con los demás niños que viven en el lugar. Sí, las situaciones de maltrato que son muy lamentables y muy dolorosas para todos y todas, ¿verdad? Nosotros insistimos por eso en la detección temprana. No sé la edad de la niña, pero si alguien se da cuenta que a una niña se le está golpeando, se le está lastimando, debe reportar esa situación para que la atajemos a tiempo. Vuelvo a insistir, este país tiene que pasarse de la idea de esperar a la denuncia para hacer la intervención cuando es oportuna. Según reportó Seguridad Pública, el presunto agresor se encuentra detenido en la delegación de Moravia, en donde se está a la espera de su entrega a las autoridades judiciales.